Por la elección del Contralor Municipal de Valledupar, Jorge Araújo Ramírez, la Procuraduría General de la Nación absolvió a los concejales del periodo 2016-2019. Los favorecidos con la decisión del Ministerio Público son Jaime Eduardo Bornaceli Figueroa, Roberto Carlos Castro Romero, Doris Mel Enrique Celedón Vega, Carlos Alberto Dazalobo, José Rafael Gómez Solano, Ricardo José López Valera, Eudes Enrique Orozco Daza, Wilfrido Ortiz Arias, Alex Pana Zárate, Carlos Julián Picón Cortés y Luis Miguel Santrich Díaz. Según el fallo absolutorio, el comportamiento de los exconcejales a elegir Araújo Ramírez no tiene la connotación de hecho de corrupción en la medida que no se enmarca dentro de las diferentes hipótesis que en esta materia se regulan en la Convención Interamericana contra la Corrupción. Es así como los excorporados fueron exonerados de la sanción que la Procuraduría Regional del Cesar les impuso, la cual catalogó de gravísima a título de dolo por la elección de Araújo Ramírez. En el fallo anterior, la Procuraduría Regional del Cesar consideró que Araújo Ramírez estaba inhabilitado para asumir el cargo por haber ejercido como auditor de la Contraloría y ser hermano de Jorge Araújo, quien había sido gobernador encargado tiempo antes de la elección. Los exconcejales por la elección de Contralor Municipal para el periodo 2016-2019 agotaron toda la terna, toda vez que los tres que quedaron en esta asumieron el cargo y por los tres procesos fueron denunciados ante la Procuraduría y sancionados, pero luego lograron revocar las decisiones del Ministerio Público. Es una alegría inmensa ya que aún teníamos ese proceso disciplinario abierto en la Procuraduría General de la Nación y bueno, el día de ayer, con ese fallo absolutorio que nos devuelve la vida política y pública, yo pienso que fueron momentos muy difíciles los que se vivieron con los compañeros exconcejales, con nuestra familia, con nuestros amigos, ya que había quedado en entredicho nuestro nombre, pero hoy, gracias a ese fallo absolutorio en segunda instancia por parte de la Procuraduría General y bueno, agradecido con Dios, agradecido con Dios primeramente, ya que nos dio la victoria y también con nuestro abogado, el doctor Carlos Arturo Gómez Paballó, quien demostró mucha sapiencia al momento de enfrentar la defensa de nosotros como exconcejales ante la Procuraduría, hoy le damos un parte de tranquilidad y de mucha alegría a todas las personas, a esos amigos que han estado muy pendientes de esta situación, hoy podemos decirles que estamos más vigentes que nunca y que gracias por siempre estar pendientes de nuestra situación y muchas gracias por siempre creer en nosotros, nosotros siempre tuvimos la conciencia tranquila porque estuvimos actuando dentro del marco de la legalidad y hoy, hoy, hoy Dios nos da la bendición de nuevamente volver a la vida pública. Es así como los excorporados estuvieron todo el periodo en el ojo del huracán y en el escarnio público al ser tachados de corruptos, es así como varios de ellos preparan demandas contra el Estado por daño a su buen nombre debido a que lograron ser absueltos de todos los procesos por la escogencia del Contralor.